Miguel Herrera fue designado como técnico de la Selección Mexicana en momentos en que los focos rojos están encendidos por una eventual no clasificación al Mundial de Brasil 2014. Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, oficializó el nombramiento de Miguel Herrera como entrenador de la Selección Mexicana, pero únicamente para los dos juegos del repechaje contra Nueva Zelanda, pues la decisión obedece al objetivo de calificar a la Copa del Mundo Brasil 2014. Las funciones de Miguel Herrera se enfocarán únicamente en el objetivo de buscar la calificación de México a la Copa del Mundo, luego de esos dos partidos y si se logra el objetivo, se analizará nuevamente la situación, aseveró Justino. En una conferencia de prensa dada luego de la Asamblea de Dueños en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, Compeán dio a conocer que el próximo domingo a las 11 de la mañana se dará la presentación oficial del piojo, junto a la totalidad del cuerpo técnico americanista como responsables del tri, incluyendo a Ricardo Peláez, actual presidente deportivo de los Azul Cremas, en el cargo de director deportivo de selecciones nacionales junto con Héctor González y Ñarritu. Durante la rueda de prensa, Compeán aceptó que la situación del fútbol mexicano sigue siendo crítica. Estamos apenados con la afición, con nuestros patrocinadores y con los medios de comunicación. Desde luego que no es la situación ideal. A nadie le gusta estar cambiando de técnicos. Cuando fue cuestionado acerca de su desempeño como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Compeán se defendió y dijo, no voy a presentar mi renuncia, y menos en un momento de crisis como este. Compeán aseguró que la decisión contaba con el apoyo de la totalidad de los dueños de los equipos, y como muestra de ello, tuvo a su lado a Jorge Vergara, dueño de Chivas de Guadalajara. México disputará los dos partidos de repechaje frente a Nueva Zelanda, el 13 y 20 de noviembre próximo.